Y seguimos bailando Estos carnavales Con tu grupo Los Fantásticos Eso Zapateadito, zapateadito Todos cantaremos Todos bailaremos Todos cantaremos Todos bailaremos Llegó carnavales Ahora gozaremos Llegó carnavales Ahora gozaremos Así es chiquita Ahora cantaremos Así es chiquita Ahora bailaremos Con los Fantásticos Ahora gozaremos Con los Fantásticos Ahora gozaremos Y como se baila Y la gente hermosa del tiraje Arani, vacas Y todo vale alto ¡Eso! 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 Rosas de Kitata ¡Eso! ¡Eso! Rosas de Kitata ¡Eso! 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 Vamos, vamos, Iván ¡Pavrosita! ¡Gabriel! ¿Cómo se baila César? ¡Wilder! Así, 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 así Esos zapateaditos A ver Si querés, osita Vamos a la cama Si querés, osita Vamos a la cama Ya hay pía, ya suces Su día en la cama Ya hay pía, ya suces Su día en la cama Pobre Ibasito Ya que chisió aquí Pobre Ibasito Ya que chisió aquí Villacra y aguaña Conciana coste aquí Villacra y aguaña Conciana coste aquí Chaita, ya suces Chaita, ya suces Pobre Ibasito Pobre Ibasito Pobre Ibasito Pobre Ibasito Salve, ya suces Y nos vamos bailando Por todo Pai Alto Con todas las choritas Es alegría Chaita, ya suces Chaita, ya suces Pobre Ibasito Chaita, ya suces Chaita, ya suces Un ilk y des Unころ Colegial